Esta es una fiesta, ya, Hopi. Mi nombre se explica, pero sobre Arroba Conoceca ha habido un fundraising, ¿no se llaman? Fundraising, para nos crear fondos, para nos seguir puxando de la comunidad, para ayudar a muchas necesidades. Y aquí, vamos a mencionar, es de 25 edición, que también está algo grande y, naturalmente, nos celebramos junto con los contribuidores, que está ayudándonos todos los años aquí y, naturalmente, nos está abriendo para un nuevo contribuidor, una generación nueva, también, con que ven y experienciar la mayor parte en la ciudad, de manera que nos está propagando sobre esta edad, esta es una fiesta más grande. Y, 25 años, esta grande, y nos está preparando, Hopi, de año pasado, nos comenzamos a preparar Caba, que también nos contribuyen a la placa que nos está pidiendo, con los cinco chienflores para la pareja, también hay un costo que nunca nos aguarda en la edición anterior. Y, también, en la arena, San's Convention Center, pero siempre fue de comienzo, nunca nos nos ha cambiado spot. Y, ya, esta comienza de nuevo, Caba, Porta está abriendo y, tengo dos, tres horas, nos estábamos con música sin stop. La carta anda solamente via un miembro de Keyones Club de Fallon Beach. El año pasado, nos estábamos de Ticket Festival, para el virtual, cada miembro tiene un link que nos manda para el contribuidor, con el link para registrar la carta y las instrucciones de pago, etc., etc. Bueno, aquí nos tenemos en Fusion, nos tenemos en Búlería, nos tenemos en Roba Jandor y nos tenemos en Tsunami. La? Seguimos que es una fiesta más grande que es la que nos llamamos, la que no se llama es la fiesta más grande que el Carnaval, que he llegado a experiencia. Es una fiesta con todo el mundo, está loco desde la idea. Viene siempre una fiesta con toda la ciudad, una fiesta con toda la demanda. Para nosotros, es un honor un día más de nos formar parte de y viendo aquí un día más y vengan siempre, cada año tiene que haber un challenge, pero tengo que sorprender, lo cual pasa en el año anterior. Nosotros vamos a estar un buen mes preparado para la fiesta aquí, nos invitar a turnos, van a tener que ir a la naturaleza, una que tiene costumbre, ya acaba de ir a la naturaleza, una que atiende también la fiesta aquí, con un buen edad, no es la que está en el último, pues ahora lo voy a pasar a la misma cosa, que en la final van a tener una manera para rentar la fiesta, y tengo que ir a la fiesta, entonces comprobar su casa, para ir a Trempan, y está para una buena causa también arriba, entonces a pesar de estar una de las mejores fiestas que tengo durante el año, voy a estar contribuyendo también back en la comunidad, y voy a tener un ambiente fenomenal que es aquí. Saludos, pueblo de Arrubo, es un inmenso placer para un viaje más de forma parte, o bienes de forma parte, de fiesta grande aquí, siempre me dice fiesta de un club más grande que está existiendo en Arrubo de Sáquil. Entonces me quiero celebrar los 25 años, el mes de la Baita Hopi Grande, y nosotros trabajamos como músicos, tres, buena música, para que la gente pueda disfrutar, con la música de Robert y su solo banda de show, de manera siempre nos hace. La invitación naturalmente, espero que la gente del pueblo de Arrubo viene, es un día especial, para venir a la fiesta con nosotros, es la fiesta grande de Kiwanis. Y el último, ya viernes, Promeco, es el carnaval grande, ya sabrá, y ya domingo, es la fiesta grande de Kiwanis. Nosotros guardamos vosotros. Sí, el tema está, ya, Brasil, en su gil, pero en principio, lo cual nos queremos que se haya más tanto, es el carnaval de Brasil, que es colorido. Un invitación especial. Sí, nos tenemos invitados al pueblo de Arrubo, y naturalmente, todos los seguidores, contribuidores de Kiwanis Club, a Fallen Beach, para acercar, tomar contacto con uno de nuestros miembros, para ir a la fiesta, para sobre nuestra primera, que es la 25 edición, el carnaval 70, y el 4 aniversario, el 40, sorry, el club mes, su existencia, es algo grande.